Vendo por te presenta el curso de Esquido Esquidu Hoy En esta ocasión Nos daremos de alta en Esquido Le daremos a Yo y Nas También podemos loguear Yo y Nas, pues nos daremos de alta Y nos podemos dar de alta a través de Facebook A través de Twitter O a través del clásico Correo electrónico Vale En este caso pondremos el correo electrónico El nombre de usuario que usaremos Y la contraseña Con la cual más larga mejor Una vez comprobado Le damos a Synapse Que ya estaremos aceptando los términos y condiciones Al pulsar Synapse Ya estaremos dentro de De casi inscritos O de alta Matriculados Aquí nos dice De una manera Todo lo que tenemos que De una manera aprobar O bueno Que leer Pues los términos Y hay que agradecerlo Hay que darle a Yes Y así veremos el username Y así veremos el username El Facebook Podemos conectarlo con Facebook Podemos conectarlo con Twitter Cambiar el password Cambiar el password Buscar contactos O que te busquen ellos a ti Y etcétera ¿No? Bueno Podemos hasta poner Google Analytics Como veis ¿Vale? Y borrar la cuenta Que es muy importante Que tengan Donde borrar la cuenta Pues si queremos borrar la cuenta ¿Vale? Y luego en Profile Es un account Y luego en Profile Podemos poner el nombre completo O recuerdo Nombre y primer apellido Y en segundo apellido El nombre de vuestra agencia inmobiliaria O empresa Y en Aboju Vuestra descripción Características Cualidades Titulaciones O lo que De alguna manera De calidad de servicios Y garantías Aspecto a vuestra empresa Podéis subir la foto Podéis importarla a través de Facebook Importarla de Twitter Con lo cual Fácil y sencillo Le damos a Sabe A guardar Y ya estaríamos ya Y habríamos dado de alta Si vamos a Settings Ya podéis comprobarlo Que está todo de alta Con lo cual Le iríamos A Logout Lo vemos arriba A la izquierda Veréis que hay Unas herramientas También En la parte superior izquierda Y le daremos a Logout Para salir de la aplicación Acordaros siempre De Logout O Synapse Para salir de cualquier aplicación Que os deis de alta En Internet Bueno Podéis jugar luego Con el de este Nosotros ya hasta aquí Y habríamos llegado Muchas gracias Por vuestro tiempo Y Queda a vuestra disposición Para lo que podáis precisar En las redes sociales Y en mi mail O en mi teléfono 807-46-4209 De acuerdo Gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!